Bueno y además de Mascotas al Parque, ese plan para toda la familia y otros planes para disfrutar en este fin de semana, así que prográmese con la Cielo de Medellín. Esta noche se realizará el concierto de cierre de la segunda cumbre latinoamericana de hip hop. El concierto contará con más de 10 agrupaciones de rap como NC Danger, Rebeca Lan y Liana. Este se realizará desde las 5.30 de la tarde en el Confama de Aranjuez. Hola a todos, esperamos que nos acompañen este marzo 9 en el Teatro Pablo Tobón Uribe y el 14 de marzo en Más Radio para acompañar al individuo, conocer nueva música. Es un hip hop y un rap muy cargado de buenas líricas, muy emocional, muy de un sentimiento social, entonces los esperamos a todos y que nos puedan acompañar. La banda de rocaleña Superlitio llegará a nuestra ciudad a presentar su producción Sultana. A ellos los acompañará Little Jesus y Mr. Bleed en el marco del Festival Séptimo, que se realizará mañana desde las 9 de la noche en El Blue. Este fin de semana dos grandes exponentes de rap cubano visitarán nuestra ciudad. El primero de ellos, Aldo, exintegrante de Los Aldeanos, quien estará este domingo en el Hotel Celina presentando su última producción Lulo. Otro rapero que compartirá con los paisa su música es El Individuo. Este cubano se presentará mañana desde las 10 de la noche en el Café del Teatro Pablo Tobón Uribe. Este será el primer concierto de El Individuo en su gira por Colombia, que incluye otras ciudades como Cali y Bogotá. Bueno, y de momento esta es toda la información en Así es Medellín. La invitación es para que se unan a celebrar con nosotros el Día de la Mujer, mañana desde las 8 de la noche hasta las 11, en esta programación especial que tendremos. Esto es Así es Medellín. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.